Imaginemos que debemos construir una plaza. Por supuesto, necesitamos pensar el trazado que debemos hacer para el camino central, por el que deberán caminar los peatones para que no pisen el pasto y el jardín. Para lograrlo analizamos qué hay alrededor, cuáles negocios, los paraderos de buses o puntos de interés cercanos. Y así, usando estos datos, diseñamos una ruta donde pensamos que cruzarán más los peatones. Probablemente las personas empezarán a caminar por donde sienten que es más corto, y así se trazará el camino del deseo o camino de la voluntad. Una forma alternativa para diseñar el trazado sería no hacer nada por un tiempo y dejar que las personas transiten por el pasto de la plaza. Por el lugar donde pasaron más personas, quedarán marcas que podemos utilizar para construir los caminos peatonales de la plaza. Así se usan los datos de uso, para aprender y predecir por dónde las personas pasan con más frecuencia.